Entonces, por acá vamos a ver el batán y el zorro, una lectura corta, para que puedan ustedes tener esta facilidad de lectura, separen de dos en dos, ¿no? Palabras por palabras, dos en dos, y tengan en cuenta también resaltar las monotongaciones o sonidos después de la ja o antes de la ja, si aparece una o una, y para que les permita facilitar. Así ustedes van a ir mejorando, es decir, es una estrategia de lectura para poder conocer, pues, diferentes textos, cortos o largos. La lectura de hoy es el batán con el zorro. ¿Algún voluntario, alguna voluntaria que quiera leer aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Niaupan Quimantah. Niaipanasi, Aigil, Kajaikuyahan. Marayga, Xumakya, Yachaijapa, Kuchpakar, Kajaikunah. Atoqa, Maraypa, Niaupanthah. Kayman, Wakman, Aigikachar, Marayta, Asipar, Aywanak. A tujninach Pachasapa Awil Riku Airitapis Ating Kitsu Maraya Hinkangmang Charinach Ureinimpaca Ras Kuchpakar Gayaikunach A tujpis Saita Rikar Ras aygir Gayaikunach Gayaikunach Ninnapti'inash Maraiga Atukpa Pachangman Rataikunach Iskaiman Ratchihpach Zainamp Zainaupa Atuk Wanurinach Maraina Jina Ureipa Aewakunach Atukpa Yakinach Chailam Yachachih Ayimayim Muy bien Dice Uneshi No Uneshi Mare Ayapa No A ver ahí Alguien quiere comentar Maximiliano Mare Mare Ayapa Pichipashra Ninnapti'inash 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 Ajá. ¿Qué le dice el batán? Ahí dice, pues, este, no seas muy malo. Amaxe quetsu, ¿no? Amaxe quetsu. Entonces, ¿no? Como no seas malo, pues, ¿no? Levántame, ¿no? Levántame, ajá. Entonces, ¿qué le dice el zorro? A toba uyogotukur. O sea, creen que es machito, barrón. Con bastante fuerza, pues, ¿no? Así pues. Pa boñándose. ¡Ay, yo puedo! Ajá, a ver. Ajá, ajá. Lo levantó, pues, luego le dijo, ¿no? Pelamkanke. Caracum. Dice, eres ocioso, siempre te estás echado, lo dice, ¿no? Ajá. 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 Ahí dice, ¿no? Entonces, vamos a la competencia, al reto de ganar. Ajá, entonces, si eres tan bueno como ya estás tanto tiempo. Tú acá, probablemente, ¿no? Ya viejo tú, pero es tan bueno. ¿Por qué no hacemos una competencia? Pues, a ver, vamos a ver quién gana. Tú o yo, ¿no? Ajá. Ahí le dice, pues, ¿no? Si no sabes correr, yo te enseño a correr, le dice el zorro, ¿no? Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Y mara, a mara, y batania le dice ahí, ve, ma, a ver, dice, ¿no? Ajá. Ajá. Si no hay a panica chapitra, ya llena, si dices, si dices tanto que tú puedes, ya pues, vamos a la competencia, dice, ¿no? Ajá. Vamos, muy bien. Ajá, y qué bueno. Ajá, ajá, los dos parejos vamos a salir sin, pero si no te adelantas, dice. Ajá. Juntos, la competencia, pues, ¿no? Ajá. Ajá. Ahí, Diana, o sea, al decir eso, han empezado a, ¿cómo se llama? A correrse, ¿no? Y a ponerse, pues, ahí, a la carrera. Ajá. Va tan, va tan despacito empezó, ¿no? No como zorro que corría. Lento, pues, ¿no? Ajá. Por rodarse. El zorro, ya, pues, ¿no? El zorro, ¿qué le dice? El zorro, ya, va, delante del batán, y te dice, ¿no? Cae, cae, man, guaco, man, hay que cachar, maraita, así, o sea, riendo, riendo, pues, ¿no? O sea, saltando en su delante. Va, pues, ¿no? Burlándose, ¿no? De su lentitud. Ajá. Zulita, pues, ¿no? Dice, habla rico, ¿no? Estás corriendo como, me parece, abuelito. Y te dice. Ajá, entonces, pues, este, no, no había, pues, visto, o sea, o previsto, ¿no? Que iba a ocurrir, ¿no? Y de pronto, pues, el, el batán. Esta patencia ahí, listo. Te llama, este, el barigón de listo, bien, ¿no? Ajá. No puedes, de listo. No puedes correr, listo, ¿no? Ajá. Sí, pues, ¿no? Entonces, en ese proceso de, así, a insultarle, burlarse, el batán, pues, con la medida que va corriendo, ¿no? Hacia abajo, probablemente, le ha partido, pues, así, ¡fraa! Pobre zorro, no ha contado para vivirlo. Ajá. Entonces, ahí está nuestro cuentito de nuestro ato, de nuestro mareco, nuestro ato, ¿ya? Ah, a ver. Oh, sí, no, ya, mucha carne, Ari. ¿Cuál sería el mensaje final para todo esto? ¿Qué nos enseña este cuentito? Bueno, el mensaje, el mensaje sería, pues, no por el hecho que esté ahí alguien, de repente, que no puede hacer, o sea, uno que puede, no, menospreciarlo, no, creír en, ¿cómo se llama? Que vas a poder, ¿no? Ajá. Eso, exacto, muy bien. También. Sí. También hay que poner el lugar de, de esa persona, puede también. Ajá. Ese es cierto, siempre, no ser empáticos. Sí, pues, a veces, uno, normalmente, a veces, en la juventud, tú no cometes grave error, ¿no? Decir, ah, el viejo ya, yo puedo, no, entonces, en ese error puede caer, ¿no? Es uno, es uno de esas veces que cae. Así que, gracias, Pella, a todos los que se han quedado en la sala, también los que nos han seguido en Facebook, ya nos estamos quedando por hoy. Y en esta sección, nos hemos ido de largo, en serio, espero que haya sido de su agrado la clase, o el taller de hoy, y ya nos estamos viendo. Así que, acá nos estamos quedando, Pella, Pella Maximiliano, a todos los que se han quedado ahí, Doménica. Gracias, maestro.